El pasado sábado, la reina presidía junto a Felipe VI el desfile de las Fuerzas Armadas. Tras la ofrenda floral a los caídos por España, los reyes asistían solemnes al paso de los diferentes cuerpos del ejército. Doña Leticia lució un traje chaqueta en blanco y negro, un binomio con el que rara vez falla. La misma combinación escogió para la firma de la abdicación del rey Juan Carlos, con un estilismo muy alabado. La canguay lució también para los premios Príncipe de Asturias de 2015, al igual que uno de sus vestidos fetiche o el jersey más amortizado de su armario. Reuniones, estrenos de ópera o audiencias, todas ellas ocasiones perfectas para que Doña Leticia luzca la combinación que reina en su armario.